Me estuve preguntando como habrá hecho ese pana para convencer a esa chica para hacerlo en la aerovía Y mejor decidí escribir una canción así que escúchala y dime que te parece Hagámoslo en la aerovía Baby que nadie nos va a ver Y hoy no pasa que te hago mía Aunque no tengas pa'l motel Hagámoslo en la aerovía Baby que nadie nos va a ver Y hoy no pasa que te hago mía Aunque no tengas pa'l motel Me gusta esa nena porque ama el peligro Conmigo siempre se me abre como un libro No importa la altura si tiene ansiedad Se come mi bicho por necesidad Una ninfoma, nada Que le gusta singar Donde quiera que vaya No se puede controlar Por eso es que me la llevo Siempre que ella quiere le miento al jejo Me dice la altura y yo me atrejo Tú no eres una cueva pero me cuejo Muy dentro de ti Baby, si hay güey No se siente el miedo y menos aquí Somos los más locos de todos de aquí Los que nos critican no saben mentir Hagámoslo en la aerovía Baby que nadie nos va a ver De hoy no pasa que te hago mía Aunque no tengas pa'l motel Hagámoslo en la aerovía, vía Baby que nadie nos va a ver De hoy no pasa que te hago mía, mía Aunque no tengas pa'l motel Música 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 Gracias.